Continuamos entonces, la cámara de audio 15 producciones Ay, ay, ay Eres bonita, pero mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Te dañaste a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Te dañaste a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Vente la victoria de vuestro cariño Agrega y empea Saludos para su marido de cabero Ahí está para el primo de cabero Buena Brian Eres bonita, pero mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Buena Brian La gente de la victoria Dice que quiero, que quiero mi amor Se te ama con la ocasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que no te quiero mi amor Dice que te amo con la ocasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ahí Sabor Chichi 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 Restorada Picaela Sabor Sembrado Sembrado, sembrado una rosa Jardín de mi corazón Sembrado, sembrado una rosa Jardín de mi corazón Deja creciendo a poco más de fragaciosa Ser rosa eres tu mi amor Crecita poco más de fragaciosa Ser rosa eres tu mi amor Que arrancó la victoria Que, 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 que Ay Buenas pulitos Buenas pulitos Buenas pulitos A ver chuli Completo Ay Sebrado, sebrado una rosa Jardín de mi corazón Casi Sebrado, sebrado una rosa Jardín de mi corazón Deja creciendo a poco más de fragaciosa Esta rosa eres tu mi amor Siento poco más de fragaciosa Esta rosa eres tu nuevo amiguelo Música Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo ¡Oh, carpintero! Porque es carpintero, porque le gusta la nada ¡Qué bello! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coquera, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pesar que al mirar Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 yo soy todo Colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, colegiala, no sea la poqueta Colegiala, metí, metí, metí ¡Tremendo éxito! ¡Esto es! ¡Antología de la cumbia peruana! ¡Qué dan éxito! ¡A los bosques me interno yo! ¡Producciones El Carpintero! A los bosques me interno yo Ayer a la soledad Y los bosques me contestan Lo que se siente lo estás pagando Y los bosques me contestan Lo que se siente lo estás pagando ¡Si te has ido a producciones! ¡Y la promotora! ¡Rica! ¡Leche! ¡Ahí toca esto! ¿Cómo queréis que lo brotó? ¡Oh! ¡Oh! En el marido en ese chido Se acadienta me tocó el pecho La vida me duele más y más ¡Qué rico huele! Se acadienta me tocó el pecho La vida me duele más y más En la distancia me quiero amar Con la distancia me adama Perdonaría cualquiera un pensar Pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquiera un pensar Pero a los cachos jamás jamás ¡Sinusina Producciones! ¡Los adolescentes! ¡Madrina Isla de Pejero! Su nombre mi amigo es John Solis, alias Don Paja Ya viene la voz de Copito